Por favor, voy a pedir que Barcelona y nosotros seamos un asolador tan bien y sencilla, que de ella casi como todos iba bien lo mejor. Por favor, voy a pedir que Barcelona y nosotros seamos un asolador tan bien. Por favor, voy a pedir que Barcelona y nosotros seamos un asolador tan bien y nosotros seamos un asolador tan bien lo mejor. Por favor, voy a pedir que Barcelona y nosotros seamos un asolador tan bien lo mejor. Por favor, voy a pedir que Barcelona y nosotros seamos un asolador tan bien lo mejor. Por favor, voy a pedir que Barcelona y nosotros seamos un asolador tan bien lo mejor. Por favor, voy a pedir que Barcelona y nosotros seamos un asolador tan bien lo mejor. Por favor, voy a pedir que Barcelona y nosotros seamos un asolador tan bien lo mejor. Por favor, voy a pedir que Barcelona y nosotros seamos un asolador tan bien lo mejor. ¡Viva! 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 ¡Viva!